Buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a lo que podría ser un reinicio de los vídeos de Dejin Light 1. Hace más de un año que no subo ningún tipo de contenido sobre Dejin Light 1 y varios de vosotros me habéis pedido que volviera a hacer vídeos antiguos como es por ejemplo el de cómo conseguir armas legendarias o incluso el mejor sitio para conseguir armas, objetos, suministros, botillines desde el principio del juego. Y ese último vídeo es justo el que vamos a hacer ahora mismo, donde encontrar armas y objetos desde el principio del juego. Así que si este vídeo es muy apoyado haré el resto de vídeos antiguos de Dejin Light 1, ¿vale chicos? Ya sabéis que yo a este tipo de cosas me apunto, pero ahora tenéis vosotros la última palabra. Si queréis que vuelva a hacer contenido en Dejin Light 1, me lo ponéis en los comentarios. ¿Vale chicos? Dicho todo eso, vamos ahora mismo a la mejor zona para farmear armas, objetos y suministros. Vamos allá. Vale chicos, a ver lo primero, tenéis que venir al puente de Harran, ¿vale? El puente de Harran está en Barrios Bajos, lo podemos encontrar justo en el lado derecho, ¿vale? Del mapa. Simplemente pues tenemos que ir por arriba, ¿vale? Y luego aquí en este cacho de aquí, ¿vale? Que hay como una furgoneta, creo que es una furgoneta o un autobús, creo que sí, es un autobús. Pues justo aquí nos tenemos que tirar, ¿vale? Ya que no podemos saltar ni utilizar el gancho para llegar a esta parte del puente. Por lo tanto nos tenemos que tirar al agua, no os preocupéis, no nos vamos a morir. Y una vez estemos en el agua tenemos que nadar hasta aquí, ¿vale? Hasta esta parte de aquí que es justo donde estoy yo ahora, ¿vale? Justo aquí. Ahí está donde nos tenemos que tirar, así que saltamos, venimos nadando hasta aquí y subimos. Y ahora tendremos que subir arriba del puente, ¿vale? Así que subiremos por aquí. Al principio obviamente no vamos a tener el gancho, así que tendréis que subir por las tuberías, ¿vale? Si no habéis venido nunca a esta parte y ya tenéis el gancho, pues simplemente sería subir así con el gancho, ¿vale? Pero yo voy a subir por las tuberías para que así lo veáis todos, ¿vale? Lleguemos justo aquí, pues saltamos y justo caemos aquí, ¿vale? No apuntéis hacia afuera, hacia aquí, ¿vale? Cuando estéis en la tubería no saltéis hacia para allá, ¿vale? Porque seguramente os vais a pasar y os vais a caer. Entonces lo mejor es apuntar aquí en la pared, ¿vale? Saltar en la pared y así ya caéis aquí justo a la plataforma, ¿vale? Y nada, seguimos. Tenemos aquí otras tuberías y seguimos subiendo hacia arriba. Vale chicos, pues una vez aquí, ¿vale? Es muy sencillo de subir, que no se asusten estas tuberías, ¿vale? Simplemente pues subiríamos por aquí y justo de ahí saltaríamos a la derecha y justo ahí nos agarramos a la tubería y subimos. El personaje va a hacer como una animación de que está trepando y lo que tenemos que hacer justo cuando está trepando es saltar hacia atrás, ¿vale? Al saltar hacia atrás nos chocaremos con esto y caeremos justo aquí en esta superficie, ¿vale? Ya os digo, hay una puerta roja como esta, un poco más abajo, pero esa no se puede abrir, ¿vale? No se puede abrir por dentro, así que tendremos que venir por esta puerta de aquí. Esta puerta, como veis, sí que se puede abrir por dentro. Pues nada, simplemente la abrimos y ya estaríamos lo que es en la zona militar. En toda esta zona vamos a encontrar, pues, furgones de ambulancia, furgones de policía, botiquines por ahí esparcidos, cofres que podemos abrir que van a tener armas, también podemos obtener armas de los furgones de policía, pero lo bueno que tienen esos cofres es que son difíciles. Y si venéis de noche y en la dificultad difícil o pesadilla y además vuestro nivel de supervivencia es 25, pues puede que os salgan armas legendarias, ¿vale? Armas amarillas que son, pues, como las que tengo yo aquí. De este tipo de armas os pueden salir en esos cofres difíciles, ¿vale? Pero bueno, vamos a inspeccionar un poco esta zona para que la veáis un poquillo. Como veis aquí, un furgón de ambulancia que necesitaremos ganzúas para abrir, pero la cerradura es fácil, como veis ahí, abrir cerraduras fácil. Aquí podemos encontrar botiquines, ¿vale? También podemos encontrar botiquines por aquí, gasas también, como veis por aquí, gasas, ¿vale? Si venimos más por aquí, encontraremos botiquines, ¿veis? Lote de botiquines, que creo que os dan 5 botiquines estos lotes. Entonces, aquí como veis, un cofre difícil, ahí os pueden tocar armas legendarias, pero no os preocupéis porque voy a volver a hacer un vídeo hablando sobre armas legendarias, cómo tenerlas y tal, pero esta también es una zona en la que se puede farmear armas legendarias, ¿vale? Armas doradas, armas amarillas, armas de nivel oro, como queráis llamarlas, ¿vale? Pero bueno, esta sería la zona, chicos, como veis, aquí hay más gasas, más botiquines, esta zona es más, pues eso, ¿no? Para que vengáis con vuestros amigos y farméis un poquito, pues, de gasas, de botiquines, que es prácticamente lo que se necesita, sobre todo al principio del juego. También, pues, como he dicho, tenéis furgones de policía, tenéis cofres en el que podéis encontrar armas cuerpo a cuerpo, incluso armas de fuego, ¿vale? Sobre todo en furgones de policía también podéis encontrar armas de fuego. Así que nada, chicos, este sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo a la gente nueva que todavía no conoce mi canal. Aquí tenéis un vídeo muy necesario para conseguir botiquines, gasas, armas de fuego, armas cuerpo a cuerpo, objetos y otro tipo de materiales. Además, tendréis zombies y que al matarlos los podéis farmear y esos zombies, pues, pueden tener dinero o pueden tener algún material como es las piezas de metal. Que son muy necesarias para modificar nuestras armas. Como he dicho al principio, chicos, si queréis volver a ver contenido de Dejin Light 1 en mi canal, ponérmelo en los comentarios. Que ya os digo que yo me apunto a todo. Y además, el Dejin Light 1 fue cuando yo empecé a crear contenido en YouTube. Y, sinceramente, tengo un montonazo de vídeos de Dejin Light 1 con un montón de visitas. Y todo eso es gracias a vosotros, chicos. Muchas gracias. Os vuelvo a repetir, si queréis volver a ver vídeos de Dejin Light 1, ponérmelo en los comentarios. Cuidaos muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad aprovechar el momento al máximo porque vidas, solo hay una. Adiós, gente.